Claro y Fantástica si nos presenta Pasión Mundialista con Elisimio González y Roberto Acuña 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 ¡Ey! Me gusta tu corte, ¿eh? Todos somos Román porque todos podemos ir a Rusia al comprar un kit prepago o con tus recargas desde tres puedes ganar uno de los tres viajes para ver a Panamá en un Mundial ¡Claro! ¡Claro! En el barrio Mártir del Chorrillo El nombre de Alberto Negrito Quintero es sinónimo de valentía, entrega y esfuerzo Para los residentes del populoso barrio Quintero simboliza al buen amigo al buen padre y al buen hijo Negrito es inspiración para los niños es amor para su familia Un muchacho que fue creciendo aquí en el corregimiento del Chorrillo una persona bien, bien, bien agradable una persona muy respetuosa Jugábamos en el patio acá en la Hortensia 11 porque yo siempre he convivido con él él iba a mi casa, jugaba a PlayStation siempre hemos sido muy cercanos él es una persona luchadora que a pesar del barrio cuando ha salido se ha superado y estamos muy orgullosos de él Ayuda a su compañero cuando lo está haciendo mal siempre trata de ayudarlo, animarlo y creo que eso Dios lo ha mirado y por eso lo tiene donde está He entregado a su familia porque me ha tocado tenerlo de cerca también en Perú haciéndonos convivios con él, con Pejada y pude conocer su familia y su entorno cercano Bueno, como persona aparte de todo excelente hijo excelente hijo porque siempre todo por su madre Bueno, es un joven muy carismático le gusta apoyar a la gente que necesita en realidad el apoyo y bueno, de aquí salimos de esta cancha él salió y mírenlo hoy en día donde está y gracias a Dios le doy que cada vez que está en un club diferente siempre se acuerda de donde salió y me regala camiseta a mí a veces a otros amigos y así Claro, como niño del barrio tuvo sus altas y sus bajas pero con el favor de Dios y con la educación que le dieron sus casas y los amigos acá ahí está donde llegó y donde piensa llegar Siempre ha estado vinculado al fútbol es un jugador talentoso y bien habilidoso Como jugador es un ejemplo para todos los niños del barrio Bueno, creo que como jugador todos conocen a Pintero, ¿no? Jugador que viene desde mucho tiempo haciendo grandes, grandes presentaciones con la selección Bueno, como jugador el muchacho los hechos lo dicen excelente jugador En la selección necesitamos 10 negritos más Emoción Todavía hoy en día no me lo puedo creer Todo lo que tuvimos que esperar lo que tuvimos que sufrir para llegar a Rusia me dice Una emoción grande Ni yo mismo cabía en mi cuerpo Imagínense que corrí de aquí hasta la 5 de mayo celebrando la victoria y el pase al mundial Bueno, el deseo de nosotros lo que somos chorrilleros que a negritos le vaya bien colectivamente individualmente también Suerte y haz lo que te gusta y diviértete Yo sé que vas a aportar mucho a la selección como lo vienes haciendo desde pequeño Ya sabes Vamos toda a Rusia Que se siga forzando cada día más que no se detenga que él es un buen jugador y deje siempre a Panamá y a Chorrilla en alto ¡Suscríbete! 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 Un kit prepago o con tus recargas desde 3 ¡Puedes ganar uno de los 3 viajes para ver a Panamá en un mundial! ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a esto es Choque de Verdades en Pasión Mundialista Como siempre Elicinio González les saluda en compañía de Roberto Acuña Navarro ¿Cómo se siente señor Acuña? Corte nuevo para el momento ¿Estás triste? ¿Qué le pasa? Hoy me siento triste desilusionado y realmente asustado asustado por lo que se vio ante Suiza Yo esperaba más de la selección nacional Digo en mi pronóstico estaba que perdía Todavía no le he preguntado nada señor Acuña Pero voy a dejar que se caos en este momento Caer de esta forma sin proponer nada sin con un rival que tuvo arriba del 90% de posesión Creo que la señora Acuña va a llorar así que voy a sacar el paño de los preparados Yo creo que eso valida 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 los argumentos de quienes dicen que no tenemos nada que hacer en el mundial y que no merecían la clasificación Es así Le lanzo la pregunta Dígame Esta goleada escandalosa es un reflejo de lo que sucederá con Panamá en el mundial de Rusia 2018 Claro que puede ser un reflejo Puede ser un reflejo si no se toman los correctivos a tiempo Puede ser un reflejo si los jugadores no se concentran en vez de estar peleando con la fanaticada de su club y con los periodistas Mantengo el pañuelo aquí señora Acuña porque en cualquier momento usted va a llorar Únete tú también a la fanaticada fantástica fantástica sino donde siempre ganan Usted le echa la culpa a los jugadores Mira Directamente De esta escandalosa voleada Independientemente del esquema que haya planteado abolido sobre el terreno de juego hay algo que se llama el honor y el orgullo propio Los jugadores en Rusia no pueden permitirse que lo arrollen de esta manera Tiene que haberse algo de avance en el fútbol panameño Avance porque cuando tú pasas de grado en la escuela Ok Lógicamente tú tienes que mostrarle al maestro del nivel superior que tú aprendiste la lección Definitivamente Pero parece que aquí clasificamos como un mundial pero no se ha aprendido nada Nada se ha aprendido Conviértete en fanático de las mejores máquinas los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino donde tú siempre ganas ¿Qué más quieres que diga? Está desahogándose señora Acuña No, claro, claro Es que la situación da rabia O sea Lo enoja señora Acuña Se siente enojado Se siente frustrante Se siente frustración A un grupo de jugadores Mira esa posición de la pelota Tuvo una posición de balón superior al 85% Eso no puede ser Tranquilo señora Acuña ¿A qué vamos al mundial? No dejé hablar ¿A qué vamos al mundial? No dejé hablar No dejé hablar Tenga el pañuelo señora Acuña No, no dejé el pañuelo ahí Este choco de verdad Debe decir Pasión mundialista Tranquilo señora Acuña Claro y fantástica Si nos presentó Pasión mundialista Con Elisimio González Y Roberto Acuña No dejé hablar